En este vídeo hablaremos de todo lo que sabemos para comprobar si el Spinosaurus aparecerá en Jurassic World Chaos Theory, más exactamente viendo las posibilidades y qué le sucedió después de Jurassic World Camp Cretaceous. La temporada 4 de Jurassic World Camp Cretaceous que transcurre en el año 2016, fue cuando tuvimos el regreso del tan esperado Spinosaurus a la saga después de muchos años, que lo vimos como una de las especies de dinosaurios que habitaban en la isla de Mantacorp, siendo llamado Activo 87. También volvió a aparecer en la temporada 5, siendo controlado por Daniel Kohn para usarlo como arma para perseguir a los campistas para que le revelen la contraseña de su computadora. Comelona Grande destruye el controlador de Hawks, liberando al Spinosaurus. Luego Comelona Chica llega lo que hace que el Spinosaurus se retire. Y después de eso ya no sabemos qué le pasó después. Así que no sabemos exactamente qué le sucedió después desde el año 2016, acaso Comelona Grande y Comelona Chica fueron a por él. Anteriormente Colin Trevorrow dijo que el Spinosaurus, no logró sobrevivir después de Campamento Cretácico, dando a entender que fue asesinado por Comelona Grande y Comelona Chica después de que lo persiguieran. Pero Scott Kramer afirmó en una entrevista con el youtuber Sguerbe, que el Spinosaurus aún permanece en la isla de Mantacorp y que no ha muerto en el año 2018. Ahora quizás te preguntes, volveremos a ver al Spinosaurus, pero, ¿está vivo o muerto? Yo sinceramente creo que sigue vivo, dudo que la gente de Universal se atreva a deshacerse de este dinosaurio, porque ellos saben exactamente que es uno de los favoritos de los fanáticos y le genera ganancias en merchandising, y hasta ahora solamente ha aparecido en una película y una serie animada, y sería feo que se quieran deshacerse del cine haber tenido mucha participación en la saga. Seguramente Colin y Scott Kramer ya se habrán puesto de acuerdo en esto, de todos modos ellos son los productores ejecutivos de Jurassic World que, o theory, ya habrán decidido que será del Spinosaurus en la historia. Pero ahora hablemos de lo último que supimos de este dinosaurio. Al final de la temporada 5 de Jurassic World Campamento Cretácico que transcurre en el año 2018, nos revela que Ben y May están en la isla de Mantacorp cuidando a los dinosaurios restantes, y que algunos de ellos son alimentados con suministro de carne. Yo supongo que es probable que el Spinosaurus todavía siga vivo, y sea uno de los muchos dinosaurios cuidados y alimentados por Ben y May en la isla secreta. Por cierto, muy recientemente en el 5 de abril de este año se ha revelado un nuevo juguete de Spinosaurus de la línea Jurassic World Epic Attack que me gustaría tener en algún momento. También salieron estas imágenes de los nuevos juguetes de Jurassic World Chaos Theory de Mattel, que en una de las cajas hay una que llama mucha la atención que vemos al Atrociraptor Ghost y a Darius con un arma, que yo supongo que es un Taser y esta cosa no tengo idea que es. Estos juguetes no confirman oficialmente que el Spinosaurus y el Ceratosaurus verde vayan a aparecer, ya sabemos que Mattel saca cualquier juguete de dinosaurio que no necesariamente vaya a aparecer en una película o serie de la saga, porque obviamente esto solamente lo hace para ganar dinero. En conclusión, el Spinosaurus podría aparecer en Jurassic World Chaos Theory, si la serie no solamente se centra en ocurrir en el continente cualquier tipo de historia con Ben y la isla de Mantakor podría significar la posibilidad de que aparezca el Spinosaurus. Después de todo, los fanáticos se alegraron mucho de verlo regresar en la temporada 4, pero algunos quedaron decepcionados al ver que en la siguiente temporada se usara como un dinosaurio controlado por tecnología. Entonces quizás si logra aparecer podamos ver el verdadero terror del Spinosaurus, pero por ahora solo tenemos que esperar para saber qué sucederá con él en la serie. La probabilidad de que aparezca es del 55%. Digan en los comentarios si les gustaría volver a ver a este dinosaurio y si creen que realmente necesita tener más participación en la saga. Hasta la próxima.